Si arrancamos en una carrera pareja, ya la situación es, empieza a crecer. ¿Y qué va a pasar el 7 de octubre? No crean ustedes que vamos a tener un resultado cerrado, sin triunfalismo, por supuesto. Casi la totalidad del país ha sido testigo de la campaña electoral de Enrique Capriles. Según el balance del candidato presidencial, ya se le dio casi una vuelta completa a Venezuela en lo que va de campaña electoral. Y eso tiene sus frutos, sin duda alguna. Y el gobierno lo sabe. Aquí esos números que antes hablaban, que no sé cuánto de tal, el gobierno sabe que estos números cambiaron. Y bueno, eso es inevitable. Es inevitable el futuro, lo nuevo. El candidato Capriles dijo que en este momento se deben apartar los proyectos políticos y pensar en los ciudadanos. Con una campaña de altura y respeto. Yo nunca me he metido con la familia del presidente Chávez. Ni lo voy a hacer. Porque para mí una campaña no entra en el terreno personal. El día de ayer, escuché una declaración del candidato Chávez. Tratando de vincularme a mí con grupos nazistas. Y yo ahí le quiero pedir respeto, no a mi persona, sino respeto a mis bisabuelos que están enterrados en alguna parte del mundo. Que fueron asesinados por los nazis. Mi abuela fue una sobreviviente en el holocausto. Y yo creo que el presidente Chávez, por mucho poder que tenga. Y por que se sienta muy por encima de todos los que vivimos en este país. Él no tiene el derecho de ofender mis orígenes. Que me ofenda a mí lo que quiera. Una campaña política, no creo que debamos meterla en un pantano. El tema petrolero estuvo presente durante este encuentro con la prensa. Capriles Radonsky recordó que de ganar los comicios, duplicará la producción petrolera a 6 millones de barriles diarios. Y así triplicar los ingresos en el país. También dijo que había que sincerar y revisar algunos convenios. Por ejemplo, con Cuba. Nosotros firmamos un convenio con Cuba. Por cierto, a Cuba no le vamos a dejar de vender petróleo. Vender nuestro petróleo. Como a los demás países, vender nuestro petróleo. Si utilizamos ese argumento de que es que el petróleo se utiliza para pagar la misión barrio adentro. Entonces, bajo ese argumento del gobierno, cada médico le cuesta al país 112 mil dólares al año. Es decir, que cada médico ganaría 40 mil bolívares fuertes al mes. En otro tema, el candidato Capriles aseguró que la fábrica de Petrocasas en Huacara fue inaugurada el 27 de julio del año 2007. Cinco años después, casi en la misma fecha. Ayer vuelven a inaugurar lo que inauguraron en el 2007. Bueno, ahí está. Yo no tengo la culpa de eso. Dos vueltas más al país aspira el candidato Capriles a hacer con la intención de llevar su mensaje y sus propuestas a todos los rincones del país. 118 poblaciones de 21 estados en 106 parroquias de nuestro país ha recorrido al candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky durante este primer mes de campaña electoral. Un recorrido que continuará este miércoles en el estado de Mérida. Por otra parte, el aspirante presidencial aseguró que en los próximos días va a estar llevando a todos los venezolanos sus propuestas en materia de salud, comenzando con la intervención del sistema actual. Yanely de Briseño Condado, Globo Visión.